Hola que tal mis deliciosuras, como están? Espero que se encuentren super bien. En esta ocasión vamos a hacer un video que yo se que han estado esperando con ansias y es nuestro primer sorteo gracias a ustedes que estamos realizando por nuestros 5000 suscriptores. Muchas gracias a todos por ver los videos, por compartir, por dejarme sus bellos comentarios y sobre todo que hagan las recetas, que les salgan, que le pongan su toque personal y no saben como me llena el corazón cuando ustedes me platican sus historias, que ya están iniciando sus negocios. Ahí por ahí tenemos varios videos que son los que más les han agradado, que son postres fáciles sin horno, también los bolis gourmet y las gomitas caseras sin grenetina. Les agradezco de todo corazón su apoyo chicos y chicas porque también hay chicos que ven los videos y pues como ustedes recordarán, los pasos para seguir para esta dinámica eran super sencillos, que era estar suscrito a nuestro canal de YouTube, Delicios Delis, Gelatinas, Postres y Vlogs. Ese era el paso número uno, con nuestra campanita activada de notificaciones. El paso número dos, dejar un comentario en la publicación que realizamos en este canal y también en nuestro Facebook, Delicias Delis, y compartir cinco videos en sus redes sociales y comentarnos cuál era su video favorito. Muchas gracias a todos los que siguieron los pasos para poder participar. Y aquí tenemos los papelitos con los nombres. Recuerden que el ganador vamos a corroborar que haya cumplido con las bases de nuestra dinámica. Es Armando Monreal Valdés. Aquí está y lo vamos a ir poniendo en este vasito. Grupo Sano. Marivadilla. Lorena Luna. También Jenny Carmona. Erika Janet Ramírez Calderón. Lupita P. Pérez. Adriana Osorio. Y estén súper al pendiente. Fátima Rodríguez. Ya que en estos días vamos a subir dos videítos nuevos que estoy segura que les van a encantar. Brenda Morales. Araceli Herrera. Y Gio Arreola. Y Gio Arreola. ¿Ok? Uno de ellos va a ser el famoso pay de queso sin horno al sartén. Que la verdad está súper delicioso y no necesitamos horno para prepararlo. Y otro de ellos que también estoy segura que les va a encantar va a ser esta deliciosa mermelada casera de frutos rojos. La verdad vean la consistencia súper espesita. Huele y sabe delicioso. Esta mermelada la pueden utilizar para sus postres, para decorar, para un licuado, para un frappé, para hacer bolis gourmet de frutos rojos que vamos a estar realizando también ese video. Muchas gracias por ver nuestro canal de YouTube, chicos. Y pues bueno, aquí tenemos todos nuestros papelitos. Y el tercer papelito va a ser el ganador. ¿Les parece bien? Vamos a sacar el primero y segundo. Y el tercero va a ser el ganador. Vean, aquí los vamos a dejar todos caer para que se revuelvan muchísimo mejor. Aquí están todos los nombres de los que participaron, tanto en YouTube como en Facebook. Ok, el primero descalificado es Grupo Sano. Muchas gracias por participar, por estar al pendiente. Ok, Grupo Sano queda descalificado. Ahora vamos a sacar al segundo descalificado. Que es Lore Luna queda descalificada. Muchas gracias Lore por estar al pendiente. Y ahora el tercer papelito va a ser nuestro ganador o ganadora. Y se va a llevar un combo sorpresa con bastantes artículos de repostería. Y es Erika Janet Ramírez Calderón, la ganadora. Muchas felicidades hermosa. Espero que me mandes mensajito, te pongas en contacto conmigo para que me pases los datos y poder enviarte tu regalo. Muchas gracias a todos por participar, estar al pendiente de los videos. Muchas felicidades a esta deliciosura ganadora, es Erika Janet Ramírez Calderón. No olviden suscribirse a mi canal, va a haber más videos, más recetas, más sorteos y sobre todo más aprendizaje. No olviden compartir, déjenme sus comentarios y esperen los próximos videos. Adiós.